Saludos amigos y amigas, nos encontramos desde el mirador Mariana Barassetti y hoy en el municipio de Lares se llevó a cabo una actividad muy peculiar y esa actividad se llamó la primera caminata del amor o de la amistad que fue organizada por el departamento de recreación y deportes de nuestro municipio. Veamos lo que indicó el alcalde Roberto Pagán en el Coliseo Félix Méndez y luego veamos también lo que indicó el director de la oficina de recreación y deportes. Nuestro pueblo se distingue por ser un pueblo hospitalario, un pueblo de gente humilde, gente buena, un pueblo que cuando somos visitados por extranjeros se llevan una expresión grata de cada una de las personas que vivimos en este pueblo. Y eso es importante, en este mes de febrero se celebra el mes de la amistad y para que pueda haber amistad tiene que haber una relación del uno con el otro. Y para que pueda haber amistad tiene que haber una relación sana, una relación buena, una relación de amor, una relación donde podamos compartir el uno con el otro de una forma al grado que nos podamos ayudar. Para mí amor es dar sin esperar a dar a cambio y esa debe ser la forma en que podamos compartir los unos con los otros. La palabra dice, instruya el duñe en su camino y aun cuando fere viejo no se apartará de él. Y me es grato ver que la mayor parte de las personas que están aquí hoy son jóvenes, que comienzan en un camino para llegar a ser adultos, hombres y mujeres de bien en la comunidad donde Dios los ponga. Y es necesario que la base fundamental de ese hombre o de esa mujer, que tomara la agenda en un momento dado, de este país o el lugar donde Dios los ponga, que tengan un fundamento real, legítimo, de lo que es la vida, de lo que es la amistad, de lo que es compartir el uno con el otro. Y yo no sé, ¿cuántos de ustedes tienen realmente una amistad o cuán grande es la presencia que ustedes sienten hacia lo que son las amistades de ustedes? El propósito fundamental de la actividad es crear en la conciencia de cada uno de ustedes jóvenes lo importante que es tener un amigo. Y una amistad es la persona con la que usted se atreve a ser usted mismo, lo quiere, lo acepta y lo respeta, no importa sus virtudes o sus defectos. Nosotros tenemos un amigo fiel y muchas veces nos acordamos de él solamente cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un niño enfermo, cuando tenemos un problema económico, cuando tenemos alguna piedra grande en el camino que no nos permite dar un paso hacia adelante. Solamente nos acordamos de él en ese momento. Sin embargo... Como observamos fue una actividad muy peculiar, comenzó en el Coliseo como dije anteriormente y después culminó aquí en los predios de El Mirador Mariano Brassetti y Parque El Jíbaro. Así que le estaremos informando de todas las actividades que estará realizando el municipio de Lares. Mañana estaremos en el sector Seburukillo, en Barrio Pueblo, donde tendremos la actividad El Alcalde en Tu Comunidad. Así que mañana estaremos informándoles desde Seburukillo. Que pasen todos muy buenas tardes.